qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores en esta ocasión vamos a hacer un evento que la verdad es que yo le esperaba ayer para grabarles vídeo pero no salió y resulta que como a eso de la una de la tarde entré a ver el juego para ver qué había este por lo del campeonato mundial ya ve que está en este y quería ver si había alguna recompensa pero como no hay pero fue entonces cuando vi este evento ok antes de comenzar vamos a hacer un ritual de cada vez que ustedes vayan a entrar vayan entrando al juego primero no se les olvide canjear sus créditos aquí están los otros eventos activos este también vamos a aquí al reclamamos al kruger le tomamos su foto del recuerdo y pues ya mandé los correos pero los más eso de mandar los correos ya tengo de eso de mandar los correos a los amigos este también tiene que ser parte del ritual para sacar la caja diaria vamos a ver el evento entonces ahora sí aquí dan créditos y experiencia usa la ficha de clase tres veces cada que se te prenda tu ficha de clase aquí y ya sea el azul o en morado la activas tres veces y aunque no termines la partida ya te la va a estar contando este yo lo hice en blackout consigue la medalla maratón una vez en partidas de br esta recientemente bueno te da 20 fichas 20 piezas para reclamar a la de dan yad alis que yo creo que la mayoría ya la reclamó no porque fíjense yo tengo yo he hecho todos los eventos ya tengo 260 eso es para reclamar dos veces a la de dan yad alis pero bueno vamos a ver lo de la medalla maratón aquí vamos a br y a las medallas y se acuerdan que lo habíamos hecho hace poco corre más de dos mil metros si tú corres 1999 ya no te la contó y ahorita que he estado haciendo el el evento les voy a enseñar las medallas que he sacado ah no pero este es de multijugador me equivoqué miren por jugar normal salió una maratón un pacifista un fortuna y consulta al optometrista jajajaja esa no es una buena medalla pero a ver en este otro maratón entonces por jugar normal sale el maratón sin mucho esfuerzo miren otro maratón eso ha sido ahorita que he jugado en Alcatraz si se fijan Alcatraz 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 a ver aquí otra medalla maratón y esta se supone que fue la que yo hice para poder sacar la medalla maratón ahí me dio el agresor el maratón y el fortuna y bueno este intenta intenta jugar normal a ver si a ver si con lo que corres normal te la cuenta ya saben que en Alcatraz como no hay no hay vehículos entonces a lo mejor si juegas un isolated o un blackout y agarras vehículos a lo mejor y no te lo llega a contar pero bueno te da las 20 piezas de Dead Daniel Alice en esta para un paracaídas yo pensé que eran calaveras y más bien es así como un punk no todo feo un equipamiento letal tres veces fíjense en teoría si nos vamos aquí y vemos aquí los camuflajes de las de los objetos el equipamiento letal sería la granada granada de racimo el C4 bueno esta no está activa porque no está a tanques este pues esas tres el C4 bueno tampoco no aparece C4 en BR entonces se supone que la el el letal sería el de racimo y el de fragmentación y las otras como esta la son este tácticas no letales bueno entonces asumiendo eso que nada más estas dos son de letales yo avente un montón de todas las granadas que me encontré yo las aventaba y me la contó pero podría ser que en teoría cualquiera de estas el trophy la granada de conmoción o la de humo te las vaya a contar también entonces pero si quieres asegurar solamente lanza granadas que fue lo que yo hice incluso lancé una de racimo pero como aventé como seis granadas incluso no sé si la de racimo me la habrá contado pero bueno ese es el letal la granada mata 10 enemigos para tarjetas de experiencia mata 10 enemigos en partidas de BR la verdad es que en la primera partida me mataron rápido y nomás hice 5 y tuve que hacerlo en dos partidas y en la segunda hice 13 kills eso es como se le dice pues mala suerte pero aquí te da un avión creo que es el tercer avión que me dan si tu ves aquí en camuflajes ya en en el calendario dieron este en pase de batalla creo que dieron este la temporada pasada y este es el nuevo y ya lo vamos a dejar equipado entonces digamos que es lo que llama la atención de este evento ¿no? y una CBR4 normalita queda entre los 5 mejores en partidas de BR la verdad es que como tu te diste cuenta estuve jugando alcatraz para hacerlo más rápido y es que quedar en entre los 5 mejores es mucho más fácil en alcatraz que que jugar en blackout o en isolated si tu eres de los que te cuesta trabajo juega alcatraz y por ejemplo si te matan 4 veces cuando ya redespliegues la quinta vez pues ya como que te escondes un poquito y te aseguras que ya estés entre los 5 mejores y ya te contaría la el desafío y entonces ahorita vamos a hacer este para sacar un cupón plateado para abrir cajas gratis usa el sistema trophy una vez en partidas de BR la verdad es que yo iba iba a jugar a isolated o blackout para buscar el trophy pero en alcatraz si vi trophies en el piso entonces para hacerlo más rápido a ver espérate este me desconcentró este chavo eh estábamos en lo del trophy entonces vamos a jugar en alcatraz y lo vamos a invitar alcatraz para que sea más rápida la partida donde está Lomas un saludo Lomas entonces vamos a recoger el trophy vamos a jugar en primera persona y que Diosito nos agarre confesados vamos a cambiarnos al personaje para ponernos el que nos dio hoy no y ya estrenarlo aquí entonces ahí le vamos a dar un aviso para que sepa que ya estamos listos y a ver porra ahí está vamos al a lo que te truje vamos por un trophy saben en donde los vi en el aquí dentro de la prisión a ver cuántos segundos tenemos 44 miren por aquí vi trophies no a ver de aquí arriba pues no salió ningún trophy aquí nada más es uno ¿no? vamos a vamos a buscarlo acá atrás ¿no? cayó uno con nosotros es real no puedo creer que nos va a arruinar que nos va a arruinar la lápiz mejor donde creen que esté arriba o abajo hay tres no ¿no? ? Voy a acompañar al compañero Voy a acompañar al compañero Vamos a cambiar por la M4 Ya se fue Y yo vine a buscar un trophy Nada más Y se supone que por eso vine En teoría Si se encontró un Un trophy no creo que lo haya recogido Todavía hay tres Los mismos Ya lo escuché Aquí está Ya con eso ya nos estaría contando la misión Una plaquita Me lo iba a poner Pero Cuántas veces tuve que darle ahí Para que me pusiera la Triste placa Esta Como que esta habilidad no es muy buena La del hacker Pero como molesta ¿En serio? ¿Qué pasa? No sé si irlo a ayudar. ¿Qué es lo que se puede vivir? ¿Qué es lo que se puede vivir? ¿Qué es lo que se puede vivir? No. No. Quiero un arma larga. Ahora quiero balas. ¿Qué es lo que se puede vivir? Ahora quiero un fusil. La verdad es que ese de las escaleras lo ataque muy mal. Aquí lo mejor sería... No. Ya no hay... No. No me late. No tengo opción. Estoy muy mal colocado. Mis compañeros están aquí adentro. Sí. Y los enemigos también. ¡Dispara! A ver, ya ven como llegué en tercer lugar, me estaría contando la anterior que necesitábamos. No, la verdad es que jugué muy inseguro, ¿no? Y me dio 7 puntos. Lo que les comentaba, ¿no? Que no bajas puntos. Como si te bajan un montón de puntos en Blackout o Isolated cuando pierdes la partida. Además, estas son más rápidas. Por eso pienso que subir a Leyenda en VR jugando Alcatraz es más fácil que en Blackout o Isolated. Me contó el... Me contó el... Me contó el evento. Aquí no puedo ver. A ver, se los voy a... Pues sí me lo contó, ¿no? Ahí no es esta. Usé el sistema Trophy una vez. Y vieron que lo usé y sí me lo contó. Pues ahí está, chavos. Perdonen por la pésima partida que jugamos, pero... Aquí era el chiste de hacer el evento. ¡Órale! Pues muchas gracias por acompañarme y muchas gracias por ver. Reciban todos. Un saludo, les deseo suerte a todos. Nos vamos a la próxima. Marmel. Marmel. ¡Gracias!